¡Gracias! 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 Y yo no te pido Mi amor y mi caridad Y no le pido nada, 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 mija ¡Nada más que te quieras! ¡Pero a mi manera, mamacita! Me voy a estar contigo Y cuando mereces Me voy a estar contigo Y nosotros cuatro Contigo con otra y otra Y yo te pido Mi amor y mi calda A ver ese aplauso Muchísimas gracias Seguimos con las grandes canciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video